Amor, esto es amor verdadero Mira dentro de mi, te verás solo a ti en cada momento Tu manera de amar se apodera de mi y de mis sentimientos Este amor que me das, me da vida de más, yo me entrego entero Y respiro después porque siento que es amor verdadero Me da miedo que un día tal vez este amor se desprenda de mi Pero sé que el amor verdadero nunca piensa en el fin Dame tu vida, te quiero bendecirme con tu bendición Siguiendo los latidos de tu corazón Amor verdadero no pido más Dame tu cuerpo, y solo en tus abrazos hallaré placer No quiero ni pensar que te podré perder Mi niña te quiero cada día más Este amor que me das, me da vida de más, yo me entrego entero Y respiro después porque siento que es amor verdadero Me da miedo que un día tal vez este amor se desprenda de mi Pero sé que el amor verdadero nunca piensa en el fin Dame tu vida, que quiero bendecirme con tu bendición Siguiendo los latidos de tu corazón Amor verdadero no pido más Dame tu cuerpo, y solo en tus abrazos hallaré placer No quiero ni pensar que te podré perder Mi niña te quiero cada día más De quien, de quien, de quien, de Lonely Williams Yo te quiero cada día más Yo te quiero, esto es amor verdadero Yo te quiero, esto es amor verdadero Ale, 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 ale Chévere Amor verdadero Y todo Amor verdadero ¡Muchas gracias! Ay así